Después de una década como seleccionador catalán, el castellonense Ángel Pichi Alonso ha aceptado un reto quizás extravagante. Dirigir al Metalur, de la ciudad ucraniana de Donex, casi en la frontera con Rusia. Al equipo técnico que le acompañó en la selección catalana, se une un viejo conocido de Pichi y del fútbol español, Jordi Cruyff, que trata de reincorporarse al fútbol tras dos años lesionado. Una curiosa aventura. Tengo equipo para ti, tengo tres opciones. Me dice Israel, le digo, descartado. Me dice Bélgica, pero es un equipo pequeño y no paga mucho. Le digo, descartado. Y me dice Ucrania, le digo, descartado. Y me dijo, si quieres conocer la ciudad, vienes. Pero si cuando vas no te gustan las instalaciones que tenemos, te pago la ficha y te vuelves. Y mucha gente se extrañaría, pero yo pienso que esta, si miren la ciudad deportiva, creo que haya muchos así en España. Y el dinero que hay en tanto Ucrania como Rusia, para el fútbol yo creo que son mercados emergentes. El club es muy joven, solo tiene, este es el décimo año de historia del club. Entonces el año pasado el equipo no funcionó bien, acabó la liga noveno. Y el objetivo de ese año era volver a que el equipo tuviese esa clasificación para la UEFA. Es un tema también un poco político. Esta parte de donde estamos nosotros es un poquito más pro-ruso. La parte, digamos, de Kiev y otras partes del país son más pro-Europa. Y ahí, bueno, la instabilidad política que ha habido aquí los últimos años, pues también se palpa un poco. Yo el fútbol ucraniano lo desconocía, sinceramente, tampoco estaba para decir, quiero a este ucraniano, a este, a este y a este. Y claro, cuando vienes aquí, lo primero que haces es comparar, ¿no? Y me he dado cuenta que no puedes comparar, que tienes que vivir lo que hay y no hacer comparaciones porque... Yo después de dos años, a mí lo que me apreciaba era jugar a fútbol. Lo que sí que creo me he equivocado en el sentido de saber cómo era esta liga, ¿no? Cuando piensas que vas a Ucrania, pues piensas en una liga un poco más fácil y de eso nada, ¿no? A los jugadores técnicos que vienen de fuera, a los extraceros técnicos que vienen de fuera, se les hace muy difícil adaptarse. No es precisamente lo que yo pensaba encontrarme, ¿no? O sea, el susto me lo ha pegado también. Aquí se ha enfadado alguien porque yo dije que se jugaba muy directo y lo han confundido con fútbol primitivo. Y en algún sitio, ah, tú decías que aquí se juega fútbol primitivo y no sé qué. Un buen futbolista técnicamente lo tiene muy complicado para destacar si no está jugando en un equipo como el Dinamo o Shakhtar, que tienen 70-80% de posesión. Todos tenemos siete ucranianos, siete africanos, tres brasileños, dos serbios. Hay que avisar que tienes un contrario detrás, que juegues a primer toque, que abras al otro lado. Eso no podemos hacer, ¿no? O sea, a veces somos como unas islitas en el campo y cada uno hace su trabajo. Se hablan tres idiomas, el ruso, el castellano y el francés. Y a mí en principio me dijeron, oye, con el inglés es suficiente, te vas a entender y tal. Nada de nada. Es un bagaje que te llevas también no solo como futbolista, sino como persona también. Y a cada tu próxima vida después de fútbol es importante.